Oye, que está feo el día, weón. Sí. ¿Tú crees que haya llover? Sí, va a llover. Ya está, mirá, es que no llegan, weón. ¿Tú crees que vengan? No, ya no llegaron. Es que no te quieren, weón. Oye, ¿tu mamá cómo está? Se fue a hacer unos exámenes hace una semana atrás. Me impide que la viejita. Pucha, grata. Oye, ¿el Ignacia cómo está? Weón, no sabís nada. Te miré hace tres días con ella. Taba para cagar. Te juro, me ha dormido. Se está decorado ayer, le envié tres mensajes de texto. Ojo, te juro, estoy mal, mal a cagar. Mal, 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 mal. Sí, sabía. Ojo, te juro, 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 te ju CC por Antarctica Films Argentina